El presupuesto general de la República destinado para educación ha tenido una seria involución de recursos en los últimos años, revela una investigación del portal Expediente Público. Los pocos fondos asignados a este rubro se vuelven insuficientes para enfrentar retos como la pandemia del COVID-19. Nuestros estudiantes en las pruebas internacionales siguen siendo los que demuestran habilidad en lectura, en escritura y matemáticas. Y cuando vos tenés claro ese indicador, cuando vos tenés claro ese resultado, entonces te das cuenta que el sistema educativo es ineficaz, que no hay una respuesta efectiva y eficaz para que los estudiantes aprendan con la calidad requerida. Todo sistema educativo debe producir que sus estudiantes, que son los beneficiarios de la educación, alcancen altos índices de competencias en lectura, escritura, matemática, construcción de ciudadanía y espíritu democrático. Y ya sabemos que en Nicaragua eso no está ocurriendo. Eso tiene desde el punto de vista de la inversión, tiene un impacto directo y una relación directa porque para ellos se requieren muchos recursos, se requieren condiciones y sobre todo se requiere formación de los maestros que como ya sabemos también es otro sector del nivel educativo que por muchos años ha sido desatendido. Otros especialistas coinciden con Bonilla en este sentido, pues consideran que los desafíos del sistema educativo son demasiados en relación al poco presupuesto. En Nicaragua estamos a punto de terminar el periodo de bono demográfico en el 2030, 33, 34. ¿Y qué es lo que va a pasar en Nicaragua? Una población que se va a envejecer y por tanto va a ser dependiente sin haber ahorrado, sin haber cotizado al INSS y esto va a ser una bomba de tiempo para el país. Entonces, ¿por qué hago esta explicación? Porque Nicaragua tenía que haber asignado siempre más recursos a la educación para que la educación sea un factor de desarrollo como formando mejor a las personas. No basta con que todo el mundo diga que la educación es prioridad, sino que hay que hacer que la educación sea prioridad. ¿Y a dónde se ve eso, Marcos? En el presupuesto de la República. El presupuesto es el indicador objetivamente verificable más importante de dónde están las prioridades de un país. ¿Y a dónde han estado las prioridades de Nicaragua? En la macroeconomía, esa es la verdad. Ahí es donde se invierte en la mayor parte de los recursos y no en el área social. La investigación de expediente público resalta serias deficiencias en algunas escuelas del ámbito rural como parte de esta falta de atención a las necesidades educativas. Marcos Medina, Noticias 12.